Seguramente no te pillé de sorpresas si te digo que la rueda de prensa de Joan Laporta ha sido un absoluto ridículo. Yo tenía unas expectativas y las ha superado con creces. El bueno de Joan hoy ha estado sembradísimo y bueno, supongo que este discurso para la culerada pues le sirve y ya está. Pero la verdad es que ha sido absolutamente lamentable y que cualquier persona que tenga más de dos neuronas pues lo que ha visto hoy y ha escuchado hoy del presidente del FC Barcelona pues es absolutamente lamentable. Vamos a ver lo que ha dicho y a escuchar lo que ha dicho el señor Joan Laporta porque de verdad ha quedado en discurso de borracho de bar. Comenzamos. Vamos a ver y a escuchar la comparecencia de Joan Laporta. Obviamente no entera. Vamos a las partes más importantes y las más polémicas. También alguna pregunta de algún medio que bueno, que ha incidido un poquito más en ciertas cosas porque los demás era todo baño y masaje y eran preguntas que ya sabía las preguntas que le iban a hacer. Por lo tanto, pues bueno, ha sido absolutamente ridículo todo. Es una comparecencia pues digna de un niño de ocho años. Entonces, pues bueno, vamos a ver lo más importante y lo más polémico. Y también, pues bueno, empezaba la comparecencia hablando del sentimiento. Ya sabéis, lo que sí siempre hace Laporta antes de dar datos, pues siempre sentimiento, sentimiento culé, para bueno, para englobar todo y para que la gente pues se vaya con él y le intente dar la razón. Y bueno, apele primero al sentimiento. Esa es una técnica pues que utilizan muchos populistas como Joan Laporta. Y vamos a escuchar a ver qué ha dicho porque bueno, habla de que el Barcelona siempre ha sido un ejemplo. El FC Barcelona no ha realizado jamás ninguna actuación que tuviese como objetivo final o como intención alterar la competición al alterar la competición para conseguir algún tipo de ventaja deportiva a favor. Y lo repito, el FC Barcelona no ha realizado jamás ninguna actuación, estoy completamente convencido de que no hemos realizado jamás ningún tipo de actuación que tuviese como objetivo o como intención alterar la competición con el objetivo de conseguir una ventaja deportiva. Realmente lo he esperado, ¿no? Joan Laporta pues incide mucho en que el FC Barcelona no ha intentado pues modificar la competición, intentar alterar el orden deportivo y sacar un provecho de esos pagos que estaba haciendo el vicepresidente. Los árbitros realmente no aportan ninguna prueba, pero lo está reiterando y reiterando y además incide en ello dos veces, porque lo repite dos veces, en que no han intentado alterar la competición. Al final no iba a ser el discurso lo de la neutralidad. Yo ya dije aquí en este canal muchas veces que yo había hablado con un abogado experto en penales y me decía que eso era imposible. No podía llegar ahí y decir, hemos pagado para que sean neutrales, porque consideramos que el Real Madrid y tal, ese discurso no lo iban a tener así como tal. Iban a pegar palos al Real Madrid, luego lo veremos, pero no iban a hablar de esa famosa neutralidad, porque si tú asumes que has pagado para ser neutral, entonces estabas modificando la competición. Vamos a ver qué sigue. Atención porque en este clip lo que hace es pues hablar de víctima. El Barcelona es la víctima. Esto ya sabíamos que iba a salir, por supuesto, el sentimiento victimista catalán, el sentimiento victimista culé de toda la vida. Bueno, esto iba a salir, era, vamos, 100% seguro. A mí no me ha pillado de sorpresa absolutamente nada. Lo que pasa es que ha sido más vergonzoso de lo que he pensado. Atención. Lo determina el tribunal o se tiene que determinar en el juicio que se está llevando a cabo. Pero es que hay personas físicas o una entidad privada externa al club, lo cual es fundamental que no al FC Barcelona. Es que es un matiz muy importante. A lo mejor algunas personas han aprovechado este contexto para tener o para llevar a cabo algunas conductas irregulares en beneficio propio. Este es algo completamente diferente. Y el FC Barcelona, si se diese este caso, por supuesto, lo que haremos será defender la honorabilidad del club en ese sentido. Y lo que haremos es que somos los primeros interesados en que se investigue el tema hasta el final. Por eso, pues, entenemos que... Por este motivo, comprendemos que el FC Barcelona, en este caso, sería una víctima. Lo veis, ¿no? Ahora, en este caso, él lo que dice es que... A ver, él no puede asegurar que ese dinero que se pagaba luego volvía a algún directivo y que, en ese caso, el FC Barcelona era la víctima porque no estaba pagando para modificar la competición, sino que había gente dentro del club que pagaba más dinero de lo normal por esos informes para luego aprovecharse de ellos. Y, en todo caso, la entidad FC Barcelona sería la víctima. Siempre igual. No cambia. Esta gente tiene este discurso. Víctima, neutralidad, franco, Real Madrid. O sea, no salen de ahí. No salen de ahí. Pero en un juzgado va a tener que hacer algo más que trilerismo, que es lo que ha hecho hoy. Y, bueno, y desvergüenza, porque al final es lo que nos ha vendido hoy. Pero esto sigue. Atención al ejercicio de trilerismo que hace aquí yo en la puerta. Esto es de profesional. Esto es primer nivel. Atención porque el FC Barcelona encargó a su departamento de compliance, que compliance lo dice durante su intervención como 750 veces, que, a su vez, contrate una empresa externa para investigar al propio FC Barcelona. Para que haga un informe preliminar. Y de eso es de lo que habla. Pero luego os cuento porque esto es muy gracioso. Esto es de vergüenza ajena. Los diferentes informes de esta investigación de compliance. Compliance. Y estamos hablando de informes como este. Estoy refiriendo a informes como este, por ejemplo. Aquí se lo muestro. Aquí reunimos 629 informes. Técnico y arbitrales. Técnico-arbitrales. Informe técnico-arbitral. Y, como he dicho... Informes técnico-arbitrales. De aquí los tienen 629. Y también, pues, 43 CD. Y 43 CD de este tipo. Que reconeixen, pues, videos relacionados con los informes. Que reconecen videos relacionados con los informes. Bueno, lo que hace aquí el señor Ida Laporta es explicar que tiene ahí, pues, bueno, informes técnico-arbitrales. Que, como sean iguales que los que salieron en la luz, pues, son hechos por un niño de 8 años. Y unos CDs. Que esto es lo que el informe preliminar de esta empresa que contrata el departamento de compliance, pues, le da al FC Barcelona. Esto es lo que hemos encontrado dentro de todo el FC Barcelona. Y resulta que esos informes están hechos por Enrique Romero. No por Enrique Znegreira. Es decir, por el hijo de Enrique Znegreira. No tiene absolutamente nada que ver con lo que se está juzgando. Ni con lo que se va a juzgar. Lo que se está preguntando es por qué se han pagado 7,3 millones de euros durante 17 años a un señor que dice que, bueno, que sus informes eran verbales y que era para la neutralidad. Esto es lo que dice el señor Enrique Znegreira en la agencia tributaria. Y por eso se lo está investigando. Los informes del hijo te puedes limpiar el culo con ellos. No sirven absolutamente para nada. Sean buenos, malos o regulares. Da exactamente igual. El hijo no pinta absolutamente nada aquí. Tú has pagado al padre, a una empresa del padre por hacer unos informes. ¿Dónde están esos informes? Bueno, pues no aparecen. No están en ningún sitio. Y el FC Barcelona ya admitió que no los tenía delante de la agencia tributaria. Ya dijo, no, pues no tenemos esos informes. No tenemos esos informes. Y aquí hace un ejercicio de trilerismo para intentar colar a los culés que esos son los informes de este caso. Pero eso no tiene absolutamente nada que ver. Eso se lo presentas al juez y se va a limpiar el culo con ello. Se va a limpiar el culo con ello. No sirve absolutamente de nada. Y los CDs, pues bueno, como si tiene el Caribe Mix. Si es que le da igual. Al juez le va a dar igual. ¿Esto es para esta causa? No. ¿Quién ha hecho estos informes? ¿Enrique Romero? ¿Es el imputado? ¿O el investigado en este caso? No. Pues ya está. No me sirve de nada. Eso no se emite como prueba. No sirve absolutamente de nada. Atención que ahora vamos con obviamente otro hit que iba a salir que es lógicamente el Real Madrid. Vamos a ver qué dice el señor Joan Laporta sobre el Real Madrid. ...de corrupción deportiva. Davant de tot això també vull fer una referència a mi me gustaría hacer referència también a modo de conclusión a la comparecencia en el juicio en este caso de un club un club que ha anat per lliure un club que ha ido por libre que compareció como acusación particular y un club que dice que se siente perjudicado deportivamente y es el Real Madrid. Un club que tots sabeu que ha estado afavorit por las decisiones arbitrales históricamente y también en la actualidad. Por los motivos que sean y lo sabemos todos siempre se ha visto favorecido por las decisiones arbitrales se ha considerado el equipo del régimen. Vamos a parar aquí. Él dice que el Real Madrid ha sido favorecido siempre y que bueno no ves aquí no entra en el tema de la neutralidad pagamos para eso no. Los abogados lo que le han dicho es que diga que el Real Madrid era el equipo favorecido pero no hilándolo como nosotros pagamos porque estos estaban siendo favorecidos. No. Pero acusa al Real Madrid de ser favorecido. Acusa al Real Madrid de ser el equipo del régimen franquista. Curioso cuando este equipo le puso tres medallas a Franco que gracias a Franco este equipo es hoy en día equipo de fútbol porque realmente le recalificó terrenos en las courts. Bueno, realmente eso parece que se le olvida al señor Joan Laporta y yo creo que el Real Madrid ya debe romper relaciones con gentuza como esta. O sea, esta calaña no se puede empezar una superliga que se supone que tiene que ser transparente que los árbitros los ascensos y descensos de árbitros y todo ese tipo de historias tiene que ser totalmente transparente y tiene que ser por sorteo, etc. Y se puede ir de la mano de presuntos corruptos como la Juventus y el FC Barcelona. Yo creo que realmente no podemos ir de la mano de equipos así de sucios equipos manchados presuntamente por casos de corrupción. Entonces, creo que el Real Madrid se debe retirar de esto y creo que la Superliga no puede iniciar con dos equipos que presuntamente son corruptos. Hasta que no se aclare todo, estos equipos no podrían participar en una competición así y creo que el FC Barcelona pues no podemos ir de la mano con esta gentuza. O sea, sí de claro. Y menos cuando te están acusando a ti ellos digamos que ponen un email porque nos están difamando pero luego ellos difaman al Real Madrid a su vez. Yo creo que el Real Madrid tiene base jurídica para denunciar hoy las palabras de Laporta por difamación. Seguramente no lo vaya a hacer por ese señorío que entiende el Real Madrid que yo no entiendo sinceramente. Yo a este le meto una querella por difamación sin ningún problema y que declare si puede ser sin estar bajo los efectos del alcohol. Vamos a seguir escuchando a Laporta. Ha sido considerado el equipo de régimen de turno por su proximidad al poder político al poder económico al poder deportivo. Pues bueno, creo que merece la pena recordar que durante siete décadas la mayoría de los presidentes de los comités de árbitros con sus diferentes denominaciones han sido de forma ininterrumpida prácticamente ex socios del Real Madrid ex jugadores del Real Madrid o ex directivos del Real Madrid. Esto también cabe recordar que yo ya saqué esos primeros catorce presidentes del comité técnico de árbitros ahora ya lo alargan un poco más porque si no se les cae el relato y realmente es falso lo que está diciendo y por todos he sabido que es falso se han tirado con Victoriano Sánchez Arminio que precisamente fue el que dijo que el Real Madrid no caía bien en el estamento arbitral un tío que está investigado se han tirado con el de presidente que ha sido el que más tiempo ha estado de presidente del comité técnico de árbitros te hablan de José Plaza y ponen palabras en boca de José Plaza que él no dijo simplemente que lo dijo un corrupto que echó José Plaza del comité técnico de árbitros y lo ponen en su boca en la boca del presidente de aquella época en los primeros 14 presidentes del comité técnico de árbitros que bueno que el Real Madrid gana ahí dos ligas y el FC Barcelona gana bastantes ligas el Atleti Club también o sea que bueno ahora lo alargan un poco más para que el relato encaje pero realmente esto es una falsedad enorme y ahora pues como ven se ven acorralados pues el victimismo de siempre de los culés esto es el Barcelona esto es el Barcelona de toda la vida el victimismo el llorar el Madrid nos roba ese sentimiento culé esto es esto es el culé puro esto es el el barcelonismo puro y me alegro de que salgan otra vez a flote porque realmente esto es lo que esto es lo que son esto es lo que se han dedicado toda la vida al bueno al Madrid nos roba el poder político está allí todo está en Madrid nosotros bueno es un poco muy parecido a lo que hacen en Cataluña como sociedad también o sea que bueno la mayoría no todos pero una gran mayoría el Madrid nos roba etcétera es un mismo discurso pero tirado al deporte o sea entre política y deporte pues estos parece ser que les gusta mezclarlo mucho durante 70 años durante 70 años las personas que han designado las personas que tenían que impartir justicia en el terreno de juego durante 70 años han sido como ya os les digo ex socios o ex jugadores o ex directivos y en algunas ocasiones todo a la vez del Real Madrid claro que este grupo este equipo se persone y que diga que se siente perjudicado deportivamente en el mejor periodo de la historia del fútbol de Barcelona hombre me parece un ejercicio bueno realmente lo esperado el Real Madrid hace un ejercicio de cinismo obviamente si te parece no se persona el que ha quedado como segundo en todas esas ligas que tú has estado pagando al vicepresidente de los árbitros y la mayoría también hombre si te parece no se persona señor Juan Lapuerta si te parece llega ahora el Real Madrid no se persona como acusación particular para tener todos los datos del juicio y poder conocer cómo va el proceso realmente lo que hace el Real Madrid es lógico porque no se fía de la liga de fútbol profesional se persona él como acusación particular y además como perjudicado porque lógicamente lo es al final de todas esas ligas donde habéis estado pagando a Enrique Znegreira que se sepa pues el Real Madrid ha quedado en 8 segundo por lo tanto el Atlético de Madrid también estaría en su derecho porque ha quedado segundo y también estaría perjudicado pero va pues en consonancia con la liga de fútbol profesional ellos están en su derecho de ir con la liga de fútbol profesional el Real Madrid pues se presenta como acusación particular porque no quiere ir con la liga y quiere tener todos los datos del proceso eso es lo que pasa realmente luego lo demás es victimismo 70 años estos han tenido ahí exjugadores jugadores del Real Madrid si todos han sido del Real Madrid por eso habéis ganado al principio de todo en los primeros 14 presidentes del comité técnico de árbitros el Real Madrid ganó dos ligas y vosotros ganaste seis o cinco o seis claro por eso porque eran todos del Real Madrid pero que nos estás contando la porta de verdad que este discurso está muy bien para gente pues que tiene dos neuronas y tiene 14 años y a lo mejor te va a creer pero realmente los demás quitando algún tarado por ahí pues no te vamos a creer realmente es que esto no se sostiene venir aquí a Madrid nos roba todos los ítems los ha ido los ha ido desbloqueando ahora ha tocado al Real Madrid y la acusación es muy grave y ahora el Real Madrid yo de verdad yo estoy cansado del señorío de verdad o sea en serio estoy muy cansado del señorío porque a esta gentuza hay que ponerla la cala colorada ya la tiene de por sí no sé si es porque está muy agobiado está muy nervioso pero ya hay que ponerle la cala colorada y llevarlos a juicio y decir oye señores que coño están diciendo venga demuestra demuestre usted que estos árbitros han favorecido al Real Madrid ¿lo puede demostrar? no pues entonces está difamando ¿no querían poner un e-mail? pues venga nosotros no hace falta poner e-mail llega el Real Madrid te pone una querella y demuestre usted las palabras que dice en público porque no dice presuntamente ni dice absolutamente nada lo que asegura es que el Real Madrid pues ha hecho eso pues adelante si lo quiere demostrar en un juicio estaremos encantados de ver al señor Joan Laporta con su panza ahí en el juicio explicándonos pues que el Real Madrid pues 70 años pues los presidentes todos del comité técnico de árbitros todos eran del Madrid que casualidad oye que casualidad de esto no tenemos vídeo pero me llama la atención esta frase de Joan Laporta y es no soportan que el Barça represente un catalanismo abierto al mundo o sea de verdad en serio o sea ha hablado de de bueno de que hay ciertos poderes en España que van contra el Barça por representar ese catalanismo y no sé qué bueno un poco como España va contra nosotros es que lo ha desbloqueado absolutamente todo el Real Madrid Franco somos las víctimas Madrid nos roba los poderes están en Madrid hay poderes que van contra Cataluña y nosotros representamos a Cataluña o sea ha sido un completo un completo de vergüenza o sea es que yo de verdad mis expectativas ya estaban altas pero es que las ha superado con creces es que ha sido absolutamente vergonzoso en la rueda de prensa también habla del Real Madrid otra vez y le preguntan supongo por el Real Madrid atención a lo que dice Laporta están tocadas nosotros siempre hemos mantenido una relación de concordia institucional con todos los clubes incluido pues el Real Madrid que son lo consideramos un rival y un adversario pienso que los enfrentamientos Barça-Madrid Madrid-Barça son los mejores el mejor espectáculo que puede darse en el mundo y por eso pues hay una relación de máxima rivalidad y a la vez había o hay también y por mí continúa existiendo una relación de concordia institucional pero que ha sido pues perjudicada y dañada por esta comparecencia que que bueno que pienso que se han precipitado pienso que es un ejercicio impropio de un club como el Real Madrid hombre señor Real Laporta el ejercicio impropio es el del FC Barcelona que ha estado pagando 17 años al vicepresidente de los árbitros ese es el ejercicio impropio de un club yo creo que el Real Madrid ha tardado pero creo que ha marcado bien los tiempos en cuanto la fiscalía ya entró el Real Madrid sacó el comunicado y hizo lo que tenía que hacer como un club esperando a la justicia y a que la fiscalía entrara y que no seguiese el Real Madrid pues porque por los tiempos que le marca la liga o porque le marca el aficionado del Real Madrid que le decimos oye pero sal ya creo que el Real Madrid ahí estuvo inteligente y hasta que la fiscalía no entró no salió y no hizo un comunicado oficial en el que yo creo que el Real Madrid pues defiende sus intereses y tendrá que defender sus intereses lógicamente y que se persone como acusación particular y como perjudicado pues es lo lógico en estos casos lo que harían ellos en un caso inverso realmente bueno es que es que de verdad hay que tener muy poca vergüenza para decirle al Real Madrid creo que se han precipitado y que es impropio no impropio hombre lo vuestro impropio es lo vuestro y atención porque me llamó la atención una pregunta en concreto que le hacen a Joan Laporta los periodistas que se lo hacen en este caso desde Al Rojo Vivo y desde La Sexta obviamente las otras iban a ser baño y masaje entonces le hacen una pregunta que no puede responder o no la entiende que casualidad esta no la entiende vamos en directo para Rojo Vivo Josep Soldado para Jogones de La Sexta en estas cajas nos ha demostrado usted los informes que presentó el hijo de Enriquez Negreira pero hay informes del propio Enriquez Negreira y como se demuestran las facturas que cobró Enriquez Negreira padre cuando era el dos de los árbitros en España no he entendido muy bien la pregunta pues es muy sencillo señor Joan Laporta lo que te está preguntando es la madre del cordero lo que te está preguntando es que donde están los informes de Enriquez Negreira no los de su hijo los 7,3 millones de euros son en referencia al padre no al hijo donde están los informes que justifiquen esas facturas durante 17 años de 7,3 millones de euros muy sencillo que es la madre del cordero de todo esto que lo otro no sirve absolutamente para nada aquí lo que hay que investigar es a donde ha ido ese dinero y donde están los informes que justifiquen esas facturas astronómicas a un señor que era el vicepresidente de los árbitros en activo eso es lo que hay que dirimir aquí no que nos saques tres cajas con 600 y pico informes que no están hechos ninguno por el imputado en este caso el investigado que es Enrique Znegreira que era el vicepresidente en activo de los árbitros danos algo es que no das nada realmente si alguien realmente se queda tranquilo si alguien del Barça se queda tranquilo con esta comparecencia de este señor tiene un problema pero un problema grave la verdad que no deja lugar a dudas la comparecencia de Joan Laporta no sabe explicar dónde ha ido el dinero no sabe explicar absolutamente nada y presenta unos informes que no tienen absolutamente nada que ver con el caso para intentar dar una patada hacia adelante pero realmente lo que ha sido la comparecencia ha sido una absoluta vergüenza y bueno y al final pues acusar a todo el mundo el Barcelona es la víctima aquí no se ha hecho nada etcétera bueno lo que yo personalmente lo que yo me esperaba pero con un poquito más de vergüenza ajena o sea me ha dado más vergüenza de lo que de lo que pensaba porque al final yo que sé pensaba que iban a sacar más allá de un powerpoint tres cajas con informes que no tienen nada que ver con el caso no sé cuántos CDs y poco más o sea es que realmente lo demás ha sido todo pues créeme y ya está es que no ha tenido más la intervención de Joan Laporta luego las preguntas de los periodistas han sido baño y masaje quitando alguna así un poquito que no ha sabido responder o esa que era incisiva directamente se ha hecho el tonto y ya está es que no ha tenido más esto o sea es una auténtica vergüenza ah por cierto y se me olvidaba terminó su intervención con una ovación cerrada de todos los periodistas así de difíciles han sido las preguntas